¿Cómo ser sociable y tener temas de conversación? A los que no me conocen, soy Neymes Santana, soy Coach Online. Me dedico a cambiar físico de las personas. Y evidentemente, para tú lograr ayudar a personas a cambiar su físico, ¿qué habilidad necesitas? O cualquier venta intangible. Relacionarte con los demás, ser más sociable, ser más empático, saber tener temas de conversación. Porque alguien que te paga un coaching fitness debe que ser una persona que tiene poder adquisitivo. Y que tiene en común una persona que tiene poder adquisitivo, que tiene temas de conversación. ¿Y cómo tú rayos te haces de quedar una persona así si tú no tienes temas de conversación? No sé para qué rayos quiera saber esto, pero es la habilidad que más importa. Es lo que define si ganas más dinero o pierdes dinero. La diferencia más grande en todo el país, sobre todo acá en México, por ejemplo, y yo sé que en muchas partes del mundo, solamente con que tengas actitud y tengas estabilidad, ya no tienes competencia. Y es por esto, es lo importante. Pero un error, el primer error que te vengo a mencionar, es algo del ego. ¿Tú crees que tú naciste antisocial y que te cuesta trabajo? Y yo te compro esa película. Si tú ya te creíste ese cuento, es súper real que no lo vas a poder hacer. Evidentemente, por ejemplo, yo cuando estaba chico, secundaria, prepa, prepa a principios no, pero primaria, secundaria, siempre fui antisocial. Nadie me hablaba. Era súper aburrido estar cerca de mí. Bueno, era la perspectiva de los demás. Para mí no lo era. Pero yo siempre estaba muy apartado de todos. Sentía que no encajaba. Sentía que no había forma de yo tener un tema de conversación. ¿Dónde empezó el chip? Porque dije, bueno, si quiero avanzar en verdad en la vida, si quiero crecer, lo que tengo que hacer es mejorar esta habilidad. Porque evidentemente no tengo nada de habilidad para esto. Entonces, de ahí partió involucrarme sobre temas, sobre cómo relacionarme con los demás, cómo mejorar mi forma de comunicar e influir, que tal cual para eso también lo quieres. Si quieres tener un tema de conversación es porque a lo mejor quieres quedar bien con una persona y si quedas bien, tienes un beneficio en concreto que muy en el fondo, por más que le veas, es un beneficio en concreto. ¿Cómo tener temas de conversación? Yo te recomiendo, si yo te pondría un paso a paso y te diría ahorita los hacks, los trucos, yo me grabaría, me empezaría a crear una marca personal. Lo que más pasa cuando uno no tiene confianza de hablar temas de conversación es que a lo mejor en el contexto en el que están tus temáticas de las que tú hablas no encajan con los demás. Y quiero que te liberes mentalmente de eso. Tú, de ley, estás viendo este video, tienes temas de conversación. Yo creo que tu problema realmente es que estás en círculos que tus temas de conversación no encajan. Yo optaría por buscar nuevos círculos. Yo al principio yo creía que yo era el de problema, pero el problema no lo tiene nadie. El problema era mío por yo estar en esos círculos y yo queriendo encajar. Y nunca vas a poder encajar. Ahora, ¿dónde empiezan las técnicas? Que si tienes un objetivo en concreto que es de vida o muerte que necesito tener estas habilidades. Entonces, como consejo para liberarte mentalmente porque te puede llegar a expresar, busca otros círculos que en verdad te aporten en tu vida y que tú puedas aportar con los temas que tú sabes. Porque, bro, al menos que hayas vivido en una cueva toda tu vida y de repente saliste de la cueva, a lo mejor ahí te puedo creer que no tienes temas de conversación. Pero, ¿sientes que no tienes temas de conversación? Porque estás en el contexto inadecuado. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, que tengo un iPhone, el iPhone 16 Pro Max, voy con un círculo que todos son súper fan de Samsung y voy a una reunión con ellos y solamente a ellos les encanta hablar sobre tecnología? Si yo les empiezo a hablar sobre, no, pues es que iPhone me gusta por esto, va a parecer como que no encaja la conversación. Porque ellos son team Samsung. Ellos son team que les gusta otra marca de teléfonos. Entonces, tú vas a creer, ay, a lo mejor hasta te pueden influir a ti. A lo mejor es mejor Samsung. Pues es que todos mis amigos tienen Samsung y yo parezco rarito por tener iPhone. ¿Cómo tú podrías conseguir un objetivo en concreto? Ahí, aclarando mucho, eso es un consejo. si tú quieres conseguir un objetivo en concreto, yo hablaría mucho de las cualidades que tiene el teléfono de mis amigos. No, es que si el Samsung se ve muy padre, la pantalla, ¿y cómo te ha servido? Y le preguntas, no, es que me encanta por eso. Le tocas un poco más su pasión, ¿no? No, pues, ¿por qué te gusta más la cámara del Samsung? No, es que la cámara del Samsung es una locura, le hace así, le da click acá, uf, bro, la neta se ve muy brutal esa cámara. O sea, empiezas como a potencializar las cosas que a ellos les gustan. Porque si tú empiezas a hablar de temas de, imagínate, del iPhone, es un ejemplo muy absurdo, pero aplica con todo. Si tú empiezas a hablar de lo del iPhone, puedes llegar hasta caer gordo. Y si es la mayoría, obviamente no te conviene caer gordo. Entonces, yo sacaría cualidades de eso, y vas a ver que hasta ellos mismos se relajan y van a decirte, oye, pero también el iPhone está muy padre. También me gusta, pero sinceramente prefiero Samsung. Pero si tú dijeras directamente, no, es que el iPhone es lo mejor y su madre y acá, aunque tú sí lo sientas y está bien que lo digas, pero si tu objetivo es conseguir algo, no puedes hacer esos temas de conversación. Tienes que potencializar lo que a ellos les gusta. Ahora, si no tienes un objetivo en concreto y solamente porque son tus amigos y no hay nada de beneficio interno, pues tú ser real. Me da igual, me gusta más iPhone y me da igual quién piensa de lo contrario. Estamos hablando si quieres conseguir algo porque son dos situaciones distintas. Si yo veo que no quiero conseguir nada, yo digo, pues sinceramente para mí, para mi perspectiva es mejor iPhone y te respeto que te guste Samsung y ya. Y yo hablo de lo que me gusta de iPhone, pero si quiero conseguir algo en concreto, hay esa técnica. Potencializo lo que ya le gusta a las otras personas para que se sientan bien, que eso se llama tocar el ego. Todos tenemos el ego. Entonces, una persona que está hablando de unas cualidades de algo, si tú le echas flores a esas cualidades de esa cosa, la gente se para de pecho, en pocas palabras. sería aumentar el ego. Si tú tocas el ego, su ego siente satisfacción al hablar contigo. Si sientes satisfacción, es más probable que si quieres tener un tema de conversación y hablar, va a ser más abierto el tema y todo y te va a sentir mucho más cómodo. Ahora, ¿cómo tener más temas de conversación? Hay temas que nunca van a faltar, ¿cómo se llama? Nunca va a faltar conversación. Son tres pilares y también te lo recomiendo que si creas contenido en redes sociales, te bases en estos tres pilares. Hablar de dinero, hablar de relaciones y hablar de salud. Si tú hablas de que no, pues es que estoy en el gimnasio y su madre, te van a sacar toda la temática de que es que yo no voy por esto, yo sí voy por esto. Si tú hablas de relaciones de que no, pues es que yo no me llevo bien con la gente que le gusta el anime. Relaciones. Estás tocando el área. No, sí, yo también tuve una experiencia. Son temáticas. Si tú estudias mucho cómo son anécdotas tuyas vinculadas a esos tres pilares, es imposible que te quedes sin temas de conversación. Todas mis conversaciones van vinculados a estos tres pilares. Todo mi contenido va vinculado a estos tres pilares. Ahorita estoy tocando un video del pilar de relaciones. Entonces, ¿quieres tener contenido infinito? ¿Quieres tener conversación infinita? ¿Quieres sonar más interesante? ¿Quieres saber relacionarte más con más personas y ser, poder influenciar un poco más? Simplemente habla de estos tres pilares. Y ahora, lo demás es con práctica. ¿Quieres ser el mayor experto que si quieres usar esto por cual sea el fin que lo quieras hacer? Yo te recomiendo que te abras un video YouTube si eres medio penoso solo en YouTube y te respondas preguntas como las que yo estoy respondiendo y lo digas con tus palabras tal cual, pues lo hago yo. obviamente al principio no te va a gustar como te sale. A mí no me ha gustado y sinceramente ahorita ya me da igual cómo salen los videos porque yo sé que doy todo lo mejor de mí y hasta ahí da. No puedo forzar más la máquina pero si todos los días pongo de mi parte dar mi mayor esfuerzo nutrir más mi mente es inevitable que yo saque cada vez mejores videos. Mejoro mi comunicación. Entonces, ¿qué pasa si ahora en adelante te creas videos, videos tras video tras video todos los días aunque sea respondiendo una pregunta una a la semana o dos a la semana? Tu habilidad de comunicación va a ser más alta. ¿Y qué se desarrolla? No es que sepas hablar. Es de que te haces poder decir acá en México te haces labia. ¿Qué es ser labia? Saber decir las palabras adecuadas para poco a poco enganchar más. En persona es muy importante hablar con ciertas palabras que impacten un poco más. No podamos hablar de una forma aburrida. Así tienes que empezar a pensarlo pero así tienes que pensar a pensarlo. Vaya combinación. Ahora lo que tú tienes que hacer es practicar con la cámara todo el maldito día. Por ejemplo, yo tengo un trabajo actualmente tengo mi coaching fitness que ayuda a todas las personas a bajar de peso cambiar su físico igual si tú quieres que te ayude me hago un mensaje ahí está mi whatsapp en el comentario fijado o en la descripción y ahí yo hablo con ellos es súper capacidad de influenciar ¿no? Ahora ahorita acabo de entrar un trabajo que es de venta de máquinas de café entonces tengo ventas de máquinas de café que me ayuda ese trabajo conocer nuevas personas si tú estás en contexto donde conoces nuevas personas todo el tiempo es imposible que tú no desarrolles mejores habilidades porque yo era el chico antisocial y hoy en día me considero que puedo romper el hielo casi el 99% de situaciones y es una habilidad que ya tengo que muchas personas creen que yo nací con eso pero no conocen mi pasado las personas que más impactan con eso son las que me conocen desde la primaria o que me conocen de la secundaria y apliqué exactamente esto siempre estuve en contextos que me empujaban a comunicar mejor porque no hay de otra y ahora si agregas videos de YouTube es imposible y vas a ver que a la larga no hay competencia y vas a ver que parece que tienes talento nato espero te haya gustado el video vamos a darle con todo mi hermano